Arranca Juan Carlos Mariño, Juan Carlos Mariño, espera Paolo Guerrero, Juan Carlos Mariño... ¡Gol! 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 Menota detenida, vamos a ver, hay que aprovechar Solano... ¡Golazo! ¡Gol! Es el encargado de hacer efectivo el saque de banda, quería venir a obtenir al cabezazo... ¡Hombre le quedó de contrapié aquí para Guerrero! ¡Golazo! A ver si encontramos el descuento en este balón detenido, le va a dar Farfán, le dio Farfán... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol, Perú, cuidado! ¡Gol! Salida con Yotun, Carrillo que espera, el pelotazo largo de Yotun de nuevo para Paolo, iba Paolo para pasar, iba Paolo, iba Paolo... ¡Gol! 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 No hay posición adelantada, va a venir el mano a mano, sale el Nene... ¡Allá va Paolo! ¡Y yo! ¡Allá va Paolo! ¡Allá va Paolo!